Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en F-Stake y hoy os quiero hablar sobre este dispositivo que tengo aquí, aquí en mi lado, ¿vale? Este es portátil de Acer y este es el Acer Swift 3 OLED. Y a ver, estéticamente es un dispositivo que es muy parecido a lo que hemos visto en otros dispositivos de Acer, sobre todo esta gama Acer Swift 3, ya sabes que es una gama muy variada, no muy distinta, tenemos el normal del que ya he tablado, tenemos el X, por ejemplo, que también he tablado, cuya característica especial que tiene una tarjeta gráfica dedicada, y aquí tenemos el OLED, que su mayor diferencia es la pantalla, tanto en su forma, porque aquí nos olvidamos de los formatos más panorámicos, un 16-9 típico que tenemos en el resto de la familia, aquí pasamos un 16-10, que esto lo convierte en un formato de pantalla que a mí me gusta mucho, porque es mucho más cuadradote, más alargado, son 14 pulgadas y la verdad es que este formato de pantalla me parece ideal para un portátil. Está muy bien, la verdad, se nota la diferencia y espero que Acer ponga este formato de pantalla en el resto de ordenadores de este 2023. Y la otra característica que tiene es que es una pantalla de gran nivel, es una pantalla con tecnología OLED, de la que ahora vamos a hablarte, y una resolución de pantalla 2,5K, ya sabéis, VKXA+, vamos, básicamente es eso, un 2K más, un poquito más que un 2K, que además no es táctil, ¿vale? Como puedes ver, no es táctil, por si lo estabas pensando. Y nada, pues tampoco se puede doblar, tampoco, es decir, el portátil en sí no tiene mucho más, teclado retroiluminado, misma calidad de construcción que tenemos en los Acer Suits 3, que está bastante bien, con instalación de metálica, manganeso, creo que era con no sé qué, muy ligero, la verdad que está bien en cuanto a grosor, que se me resbala, un poquito desbaradizo, como os he podido ver, bien de grosor, bastante cómodo, guay, está bien, aquí tenemos entrada de aire, altavoces en la parte de abajo, y luego os agarrimos que no se abre con una mano, tenemos un sensor de huellas, que funciona bastante bien, ya tengo el teclado, aquí otro ventiladorcillo, ok, y luego pues nada, pues con las distintas conexiones, que tenemos un USB 3.0, un chip, digo, un chip de auriculares, y luego tenemos aquí dos USB tipo C, que nos sirve para cargar el dispositivo, se carga a través de un cargador USB tipo C, perfecto, y si tenemos un cargador que supera los 60 vatios, también te va a cargar el dispositivo, pues dependerá, ¿no?, te cargará antes o después, dependiendo de la potencia del cargador, un HDMI y otro USB 3.0, y este es el dispositivo, una cámara web, que bueno, es una cámara web, y ahí está, a ver, lo que tienes que ver, lo más importante de este dispositivo es la pantalla, es una pantalla que es espectacular, no te voy a mentir, me ha gustado mucho, y me parece que es un dispositivo que merece mucho la pena, su precio está alrededor de los 1000 euros, vale, 1000, creo que eran 1100, si no me equivoco, me ha costado encontrarlo, vale, no es un dispositivo que tengamos a primera vista en Amazon, por ejemplo, o en la propia página web de Acer, aunque sí tiene web, sí tiene soporte en la web, pero no, no, es muy difícil conseguirlo, y a mí me parece raro, porque este dispositivo sí que lo recomiendo, es verdad que no tenemos, por ejemplo, la tarjeta gráfica dedicada, simplemente en este modelo, por ejemplo, tenemos un i7 EVO, vale, un i7 de duodécima generación, que funciona muy bien, si no me equivoco, también teníamos, os lo voy a decir, ahora mismo, creo que eran 8 GB de RAM, a ver, como lo tenía, 16 GB de RAM, de acuerdo, el i7-12700H, perdón, y bueno, ¿qué es eso? Es que mola mucho, está muy bien, la pantalla está súper chula, y sinceramente, yo iría por este antes que el modelo normal, es posible que sea un poquito más caro, pero realmente, si lo encuentras, vete a por ahí, porque la pantalla hace mucho la diferencia, el sonido es muy parecido, el rendimiento es muy parecido, la pantalla, si es verdad, que en comparación con el Swift 3 que puede tener Full HD, pues vas a notar como la batería, la batería dura un poquito menos, tiene un poquito menos autonomía, no es nada grave, pero sí que nos encontramos un dispositivo que hace unas 4 horas, 5 horas de pantalla, igual no es el mejor en cuanto a estas autonomías, aunque es una autonomía normal de un portátil Windows, ya sabéis, empiezan a funcionar los ventiladores, el procesador es muy potente, cuando te das mucha caña, baja rapidísimamente, cosas que pasan, y nada, es decir, esto es el dispositivo, vamos a ver, lo que voy a hacer es mostrarte unos pequeños vídeos para que veas qué tal se ve la pantalla, de acuerdo, es decir, distintos vídeos con oscuros, películas, YouTube, tal, para que veas qué tal se ve, para que ya se te convence, porque lo que es el resto de dispositivos, me gusta, es un dispositivo que no me ha defraudado, no es un dispositivo muy distinto a otros dispositivos que hay en el mercado, también te digo, por ejemplo, este Huawei Mate 16S, tiene las mismas especificaciones y funciona exactamente igual, pero este tiene mejor pantalla, el Acer Swift 3 tiene el mismo rendimiento que este, pero este tiene mejor pantalla, el Acer Swift X, tiene mejor rendimiento en cuatro gráficos, pero en cuanto a moverse normal, pues igual, tenemos un i7, un i7 de décima generación, que es lo último de lo mejor que había en 2022, es decir, 2019, no sé en qué estoy pensando, que lo mejor que había en 2022, entonces todo va muy bien, pero como siempre, bueno, muy bien, tema de afimáticas, tema de renderizados o ediciones medias, ¿vale? A partir de medias, medias avanzadas igual en algunas ocasiones, pero cuando le metes mucha chicha, cuando quieres jugar bien con gráficos en alta, cuando quieres hacer ediciones bastante potentes, obviamente este no va a ser tu dispositivo porque le falla ese apartado gráfico, pero por el resto es un dispositivo que está bastante, bastante bien, que, oye, me gusta mucho, ya te digo, pequeño, compacto, ligero, y tiene una muy buena pantalla, que vamos a ver ahora mismo cómo se ve y cómo se escucha, fíjate cómo se ve, porque es la gran diferencia de este dispositivo. Música El difusor y la parte trasera para mí es espectacular. El ionodismo es un traje. Lo he hecho con mucho cariño y le he puesto dos o tres detalles muy especiales que creo que os va a gustar tanto como a mí. Así que os lo voy a enseñar y lo voy a ver yo por primera vez. Ahora estoy nervioso ya. Ahora ya es tu coche ahí. Lo hago. Yo todavía no lo he visto. Bueno, te diré que la parte trasera es la que más me gusta. Lo así es que va a dar la parte trasera de la que más teca en la que más teca 17. Lo hace falta que más teca. Lo hace bastante. Pero es que la parte de la zona. Ha despejado Kroos, Kroos, Rodrigo de Paul, Witzel, el remate, se ha marchado fuera. Salonado, Kroos, 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 Kroos y Kroos, Kroos, Kroos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Es un muy buen dispositivo Y por eso digo Yo me lo compraría por encima de Muchos otros que pueden tener Mis verificaciones que no tienen una tarjeta gráfica Pero esta pantalla es de nivel Está a nivel de los mejores Está a nivel de un MacBook Pro Está a nivel de Un LG De los LG Está bastante a la altura Incluso yo creo que puede superar Es que la tecnología OLED hace mucho Y si la queremos en los móviles Si la queremos en los televisores Aquí obviamente también vamos a creerla En un ordenador En el cual cada vez más vemos contenido En el cual vamos a poder ver Netflix Vamos a poder ver vídeos en YouTube Vamos a poder ver ciertas cosas Pues este va a permitir Tener una de las mejores experiencias Tanto visionando estos contenidos Como también manejando O creándolos pero a un nivel Por ejemplo este vídeo lo podría En este portátil Sin ningún tipo de problemas Podría grabarlo Podría editarlo Y ya está Podría hacer algo más pesado Incluiría algunos efectos También un poquito más Pero si podría hacerlo He jugado a ciertos juegos También los voy a manejar Pero tampoco Son juegos super pesados Y tampoco las gráficas Los gráficos van a ser ultra extremos Eso sí Cuando me ponga a hacer streaming Cuando me ponga a hacer otras cosas No va a dar la talla A la falta de esa gráfica Entonces por el resto Perfecto Y aquí ya te digo Todas las películas Todos los vídeos Espectacular La pena es lo que digo Tenemos una banda increíble Pero donde puedes sacar más provecho En un ordenador Que son los juegos Ah Ahí pegamos Me encantaría Y esto Quiero hacer una reflexión Yo creo que hacer Está fallando mucho el tiro ¿Por qué? Porque yo te he dicho Que la gama Swift 3 Igual que pasa con la gama Swift 5 Pero sobre todo con la gama Swift 3 Tenemos muchos dispositivos Tenemos el 360 que se dobla Tenemos el X Tenemos el normal Tenemos este OLED Y Acer Entre tú y yo Crea un solo modelo Crea un modelo Que sea este Esta pantalla Crea un modelo Es que mira Si a este modelo Le metes una tarjeta gráfica dedicada Como tenías en el X Sería perfecto Lo podrías vender tranquilamente Por 1500 euros Y sería un ordenador Súper Súper Recomendable Luego ya en otros modelos Metes otras cosas Pero No hagas Refitos No hagas Uno para este Es decir Uno normal Uno que tenga esto Haz uno Coge este de base Con esta pantallata Que es una pantalla espectacular Métele Una gráfica Dedicada No tiene que ser la última Métele solo una gráfica dedicada Y tendrías Un super ventas Porque es un muy buen ordenador Ya si le metes un poquito más de batería Un poquito mejor de la gestión Y tal mejor Pero Es increíble Son 12 pulgadas Muy manejable Ligero Tal No sé qué No sé cuántas Y un pantallote Esto El 90% de las personas Lo pueden manejar perfecto Pero claro Luego te venden 800 Pones muy complicado Para comprarlo Y etcétera Y al final no No triunfan Pero es que esto Esta es la pantalla Que tendrían que tener Todos los ordenadores Que cuestan más de 1000 euros Así de fácil Así de fácil Es lo que tiene que ser Es una pantalla Increíble Así que nada Bueno Ya lo he dicho Yo creo que ha quedado claro Que lo garantístico Es la pantalla Que cuesta mucho comprarlo Y que el resto Pues es igual que los ordenadores Con estas amplificaciones Así que nada chicos Pues Una vez Hay que mago Agradecerle a hacer Que me voy a prestar el producto Dejar probarlo Y hablarte sobre él Y nada Pues yo aquí Sigo con la madaza Nos vemos en otro vídeo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!